Bueno, en este momento me estoy desempeñando en sacar como directora del Instituto Número 60, hace un año que somos 60, y además de generar la Carta de Matemática y Judidáctica, las dos didácticas del profesorado de Educación Inicial. Del Instituto me acompaña Erika Wallender, que es la profesora que da en el Instituto uno de los espacios curriculares del nuevo diseño curricular para la formación en Educación Inicial, que ella está trabajando en el taller de resolución de problemas y actividad. Y Constanza, que viene a aprender matemáticas, que ella está trabajando en la práctica. En realidad, la propuesta que hizo Belkis hace un tiempo para nosotros institucionalmente es muy importante porque lo tomamos como un vínculo de articulación entre el Instituto y lo que nosotros decimos jardines asociados, escuelas asociadas, que reciben a nuestras alumnas para realizar los prácticas. Y, de alguna manera, lo que pensamos, la propuesta que pensamos y que me ayudó también ver un poco Belkis, porque yo también he ido a escuchar a disertantes, he ido a escuchar expertos, y uno ya es un experto. Creo yo que lo más importante es poder compartir la experiencia de ustedes con lo nuevo que se está trabajando dentro de lo que es el diseño curricular y con los aprendizajes que uno sigue haciendo como formadora de formadores. Esa sería la única diferencia. Pero uno, sinceramente, estos espacios los pensamos así, de poder compartir lo que sabe cada uno y potenciarlo desde diferentes perspectivas, de diferentes lugares, de diferentes recorridos. Probablemente podamos discutir algunas cosas, estar de acuerdo o no. De alguna manera, uno siempre lleva a estos espacios lo que a uno más le interesa, a uno lo que más le impactó, lo que es más relevante. Y una cosa que en los 28 años que hace que estoy dando clases, a mí siempre me gustó, y muchísimo, porque gran parte de mi carrera la hice formando docentes de nivel inicial y justamente el tratamiento de la enseñanza de la matemática en el nivel inicial. Así que, bueno, para mí esto es un doble desafío, poder estar presente como una institución a la cual ustedes también nos reciben con nuestras alumnas. Y yo personalmente, como profesora de matemática y su didáctica en la formación, es interesante verlo con ustedes, que son las que están en la práctica, que por ahí a nuestras alumnas todavía no lo están pudiendo implementar. La primera parte, les voy a contar cómo lo pensamos. Como dice ahí, la propuesta se extendería también para el año que viene. Este proyecto está presentado a la Supervisión de Educación Superior como un proyecto de extensión dentro de lo que es la cátedra de didáctica de la matemática. Esa es la forma que ustedes pueden tener, recibir la validez de un curso de capacitación. Si bien en este momento nosotros no lo estábamos realizando, sí se puede trabajar desde extensión de una cátedra, como articulando esto que contábamos antes. Los objetivos que nos propusimos es revisar y actualizar contenidos disciplinares siempre vistos desde los NAP, porque es con lo que ustedes están trabajando, pero ya después voy a hacer un comentario acerca de esto y de otras cosas nuevas que uno va viendo. Analizar diferentes concepciones que incluyen en el abordaje de aprendizaje tanto espacial y geométrico, la medida y el número en la educación inicial, o sea, podemos decir que es todo. Conocer y analizar condiciones de gestión de clase, orientación y propuestas para la enseñanza de contenidos espaciales, geométricos, la medida y el número, y avanzar en la construcción de una fundamentación para las prácticas. Los contenidos de esta formación en servicio, nosotros en la institución, dentro de nuestra estructura, hay un departamento que es el de desarrollo profesional. Y siempre lo pensamos como acompañar a los docentes. Antes se usaron distintos vocablos. Creemos que la formación en servicio y situada es, no sé si la más correcta, quizás la que para nosotros es la única que en este momento es válida. Por eso también nosotros queríamos movilizarnos al lugar donde ustedes dan clases, en el taller de la Zoom, pero estaría buenísimo poder trabajar en una sala, porque también uno ve cuáles son los elementos que trabajan los docentes. Lo pensamos en un momento como, bueno, el primero que voy a desarrollar hoy en matemáticas, enseñanzas y aprendizaje, la enseñanza,